Hola, muy buenas a todos chavales, siga aquí comentando, perdonad que se vea muy cerca la caja pero voy a hacer un unboxing del nuevo PC que me acabo de pillar por piezas recomendación de Giorgio Cartoni que muchos de vosotros la conoceréis así que me acaba de llevar 32 kilos que pesa el paquete 32, y ahora os diré todo lo que es el ordenador y demás evidentemente la página en la que estáis viendo es pccomponentes.com que es de las más baratas y la verdad es que muy rápido su servicio muy rápido, os dejaré en la descripción, a mi no me vais a ver prácticamente un pie porque la caja es que mide más alta de mi cintura y yo mido unos 76 no es que sea de los más altos, pero soy de estatura media y la caja mide más arriba de mi cintura entonces, bueno, voy a intentar enseñaroslo lo mejor posible evidentemente esto es un unboxing, pero claro, es que no tengo oye chicos, mi piso como que no da para más, ¿sabéis? y estoy grabando con el iPad y es ahora mismo lo que hay entonces voy a cogerlo, voy a enseñaroslo por partes porque es una bestialidad, ya sabéis que en pccomponentes por lo menos que es la web en la que he comprado yo te viene el ordenador en sí por piezas y además cada una de las cajas de los componentes que va dentro del ordenador ¿vale? el ordenador son 1135 euros vale lo que ha costado así que nada, bueno, os enseñaré poquito a poco todo, todo, todo lo que lleva permitirme que haga un pequeño corte para poder sacar todo esto luego uniré el vídeo, evidentemente pero es que si quiero haceros un unboxing detallado es que fijaros lo que mide la caja es que es una bestialidad, es que es más alto de mi cintura entonces, bueno, como veis ahí es un i7, evidentemente un i7 3770K Intel Core i7 así que nada vamos a ver que hay dentro ¿vale? voy a sacar todo y os lo voy enseñando hasta ahora el que le va a igual corte bueno chicos, nada más sacar todo el contenido de la caja que como veis viene bastante bien protegido es obvio estas son las cajas que vienen dentro y esta es la caja del pc que ahora os enseñaré porque de hecho ni siquiera lo he sacado de todas formas en la descripción os dejaré todo lo que incluye ¿vale? es un ordenador por piezas pero que viene ya montado, obviamente tenemos una GeForce de 2 GB una Gigabyte GeForce GTX 660 Ti tenemos aquí el Gaming Series GS700 tenemos el cooler, el CPU cooler vamos a ver lo que es el refrigerador un Hyper 412 S y aquí tenemos la placa base que para todos aquellos que conozcáis de ordenadores pues bueno, de todas formas en la descripción os dejaré todo en detalle y ahí tenemos el Windows 7 ¿vale? de 64 bits evidentemente y el Intel Core i7 3770K que antes os he enseñado nada más abrir el PC os vienen ahí en el albarán las pruebas que se le ha hecho al ordenador el Burning Test vamos, todas las pruebas requeridas aquí tenemos el ordenador que es un Windows 7 Ultimate Edition Service Pack 1 bueno, eso es lo que he pedido un Intel Core i7 3770K CPU a 3,50 GHz 16 GB de RAM NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 1 TB y viene con la grabadora y en general PC con PC Gigabyte Technology bla 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 vienen tres páginas bueno, y un montonazo de información que os la dejaré abajo en la descripción porque si no va a ser una locura nada más abrir la página por si acaso compras en esta página te pone importante debido a que el PC contiene componentes pesados fácilmente desencajables en su lugar físico de su lugar físico se ha rellenado el interior con material protector con el fin de impedir cualquier incidencia con lo cual tienes que abrir el PC para quitarle todo el envoltorio ese ¿vale? pero bueno evidentemente lo voy a quitar para que por lo menos veáis el exterior y bueno, el interior pues cuando le quite la caja madre mía esto es una una bestialidad perdonad que ponga el iPad aquí vais a ver simplemente una caja ahora mismo perdonad pero es que no puedo hacer otra cosa vamos a poner esto como soporte bueno, vais a ver la caja al menos y ahora lo pondré aquí al lado ¿vale? lo voy a poner aquí un momentito dejadme que lo saca al menos es que si no vaya lío porque esto pesa lo que no está escrito madre mía lo que pesa esto esperad, esperad hostios espera, voy a tener que tumbarlo si no no lo saco esto ni loco esperar un momento a ver si puedo sacarlo un poco bueno voy a hacer un corte porque si no no voy a poder sacarlo chicos ahora nos vemos bueno chicos he tenido que pedir ayuda porque si no esto no había Dios que lo sacase vamos a quitarle es un Raider ¿vale? es denominado en la web si lo podéis buscar madre mía un montón de plast de estas cosas para protegerlo viene muy bien protegido el ordenador pesa una bestialidad una bestialidad vamos a sacarlo lo vamos a poner lo vamos a poner de pie madre mía lo que pesa esto por si no se ha quedado claro pesa le quitamos el plástico madre mía tengo la cama llena de cosas a ver viene con plastiquitos como veis esto se ve todo lo interior lo que pasa es que hay que desatornillarlo pero vamos a enseñaros el PC que pasada que auténtica pasada que bonito es voy a coger el iPad me he tenido que sentarlo no sabes en serio lo que pesa esto bueno a ver este es el ordenador en el si evidentemente eso blanco que veis ahí es el envoltor y es la protección igual que la de arriba voy a quitarle esto que tengo sujetando el iPad vamos a ver que nos encontramos nos encontramos un total de 4 puertos USB dos de ellos son son puertos USB 3 si no recuerdo mal porque los que son estos azulitos estos azulitos son los USB 3.0 tenemos la entrada de altavoces y micrófonos el encendedor obviamente y esto me imagino que esta tapadera que no sé ahora mismo cómo irá ah efectivamente aquí tenemos la grabadora se ve negro lo siento pero bueno ahí tenéis la grabadora con 4 slots más abajo imagino que este ordenador cuando se enciende me gusta muchísimo cómo está construido unos materiales muy muy buenos muy resistentes me gusta muchísimo y evidentemente bueno ahora abriré el ordenador para que se vea lo montaré y demás vamos a ver la parte de atrás joder es lo que pesa esto tengo en el iPad en una mano aquí tenemos las entradas DVI, VGA tenemos a ver que lo vea que no veo nada voy a agacharme voy a mover un poquito el ordenador chicos esperar un momento permitirme que deje esto aquí uy el Smart Cover este Smart Cover ya está fallando que se me vuelca el iPad chicos a ver voy a mover el ordenador un poquito y me voy a tumbar porque si no no os lo puedo enseñar a ver ay madre mía a ver bueno esto de que se vea bueno yo os lo voy diciendo tiene dos entradas USB la entrada DVI la entrada VGA tiene dos no tiene una si tiene dos HDMI Dios seis puertos USB 3.0 por la parte trasera las típicas entradas de colores que son estas de aquí ahí tenéis los seis puertos USB 3.0 los dos HDMI que están ahí y bueno aquí tenemos pues la tarjeta gráfica evidentemente con sus correspondientes tapaderas para proteger las entradas y aquí tenemos este TOTSO ventilador AGO que lo tenemos ahí ya todo pre puesto y aquí abajo pues nada tenemos un botón que es una luz el botón de encendido perdonad que se vea muy negro pero bueno es lo que hay ahora mismo y aquí mira podemos meter el dedo y todo así que nada chicos este es el ordenador os dejaré como os he contado en la descripción todo lo que contiene todos los componentes y demás y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo vale un saludito espero que os haya gustado si os ha gustado no olviden darle like favoritos dejadme en los comentarios que os parece y esto es el nuevo PC con el que jugaré grabaré editaré que lo complementaré con el Mac con el iMac que tengo yo que tendréis también en la descripción el unboxing del iMac así que nada chicos un buen complemento y espero que os haya gustado estoy cansado porque pesa esto 32 kilagos venga un saludito chicos nos vemos y hasta la próxima tío chau